Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Por favor, buenos días, mantengamos la distancia, si no están amables, les recomiendo encarecidamente la distancia, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! En casi a cada uno de nosotros también se está protegiendo en este momento de emergencia sanitaria, de aislamiento preventivo. El número de fallecidos es más de 800 en un solo día y que hemos tenido un fin de semana terrible en Italia. No sé qué ha sucedido en las últimas 13 horas. Honestamente, chicos, me parece que estamos haciendo un warm-up. ¡Gracias! 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 A día de hoy tenemos un total de 72.248 casos. Los nuevos casos han sido 8.189. Estender la cuarentena preventiva. Gracias por ver el video